La cacatúa de Tanimbar es originaria de las islas con este mismo nombre, en Indonesia. Se alimentan de semillas, vegetales y frutos. Es una de las cacatúas blancas más pequeñas, con 32 centímetros de envergadura. Su plumaje es completamente blanco, salvo algunas plumas en su rostro que son de color rojo suave. Esta es una de las 10 especies que ha salvado Loro Parque Fundación de la inminente extinción. Esta especie cría habitualmente en Loro Parque Fundación, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy, único lugar en el mundo donde están representadas todas las variedades de cacatúas del planeta.